Música Bajo el color de una bandera se demuestra Con el orgullo cerrados los ojos y las fronteras El orgullo de una nación, un convenio para paz Una guerra civilizada en la vera del progreso Separados para fronteras que componen las banderas Y quieren tomar las fronteras Música Un rey, una moneda, un dios, una frontera, un ama, una bandera Pero tras la raíz oculta, no hay beneficios sin sentimientos Las fuerzas en guerra no importan, es el orgullo de una bandera Una bandera, una bandera, separada por fronteras Compuesta por cadenas, dominada por monedas y destrozada por banderas La ignorancia, un orgullo El levanto de la vida, dominada por monedas y destrozada por la voz del amor Ybotta y su displaced Un eximizio Preventio VendAD Me dame Una moneda La guerra, una frontera, las banderas solo en nuestras cabezas Guardia y hambre por beneficios son las manos del capitalismo Manos que exploten la malicia, manos que exponen las banderas ¡Hombre, guerra y fronteras, por amarición no ni banderas!